Radio Show Soy un amor pasajero ¿Qué está pasando hoy en tu vida? Soy una violencia Que nunca más será olvidada Si tú quieres, álmame ahora, solo, ahora, nunca más Oh, nunca más Oh, nunca más Si tú quieres, bésame ahora, solo, ahora, nunca más Oh, nunca más Oh, nunca más Radio Show Paraguay Voy viviendo así Sufriendo así Sin el porqué No puedo quedarme más Ni un minuto Junto a usted Si tú quieres, álmame ahora, solo, ahora, nunca más Oh, nunca más Oh, nunca más Si tú quieres, bésame ahora, solo, ahora, nunca más Oh, nunca más Oh, nunca más Radio Show Resecuencia trío Resecuencia trío Estuve contando las horas para volverte a ver Desde que tú te has marchado, lloré y lloré Los días siguen pasando y tú no me llamas Sigo solo en nuestra cama esperándote Estuve contando las horas para volverte a ver Pensando y buscando razones para entender Y al fin ahora comprendo que ya no me amas Sacaré mis lágrimas al viento, no te espero más Me pensé de llorar, sé que tú ya no volverás Ya no quiero sufrir, otras veces me encontrarán Me pensé de llorar, sé que tú ya no volverás Ya no quiero sufrir, estoy esperando por ti Y quién sabe por dónde andarás Para entender y quedarme tranquilo Como si mi corazón fue hecho de acero Me pidió olvidar sus brazos y abrazos Y para el final romear conmigo Dijo en pocas palabras, por favor entienda Tu nombre está ahí, grabando mi agenda En las páginas de amigos ¿Cómo es que puedes ser amigo de alguien que yo tanto amé? Si aún lo tengo aquí conmigo, todo de ella yo lo sé No sé lo que voy a hacer para continuar mi vida así Si el amor que murió dentro de ella ahora vive Con ustedes, todo el sonido del trópico La cumbiamba se hace feliz Con ustedes, Víctor Hugo Showman Amigo, ¿qué tal? Buenas noches El inmenso placer, señoras y señores, compartir este domingo espectacular Con mucho ritmo En la cumbiamba Estamos en Radio Show hace bien Muy cerca Ricardo Miguel, me anima a él Es el bailarín Ricardo Miguel Hola Ricky Hola Bueno, muy cerca también, controlando todo el sonido El ingeniero V. Dalía Showman En BTR OBS Total Nuestro live de Radio Show Paraguay Que fantástico este domingo, ché Marcamos el tiempo en la República del Paraguay 38 de las 18 Mucha gente en conexión a través del Facebook Mil gracias Vamos a estar ahí, vamos a compartir y vivir lo mejor ¡Opa! Ay, vida mía Radio Show Y yo que te quería mucho Mucho, mucho, mucho Amor de mi vida, no te vayas pa'l colegio Ni que estás enferma y quédate un rato conmigo Mira pa'l cielo que se están formando negros nubarrones Ya están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Tú bien sabes que cuando llueve No hay clave en el colegio Y ya sabes que cuando llueve No hay clave en el colegio Al labio, cerrar tus ojos Vamos saludando a los amigos también, eh Flory, eh Flory, Flory Bogarin Luciano Fleita Te va a sentir el alma yo me quedo Fernando Ramírez El recuerdo que no me quedó Con mucho gusto les saludamos Los que salen en la pantalla les saludamos Bienvenidos Porque de mis abuelos Pencho más te engrandeció Mira mi amor Dale, dale, seguimos Porque estamos en vivo, señores Y sin la autoridad en el aire En vivo por Facebook Vendor Hugo Showman Pa' mis compadres Carlitos Mereles Y Pedro Bogarin Los primos del vallelato Como quema el juez El frío, el frío Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cuál dolor si ya tú me quieres Cuál amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y para que sepas como quema el frío La gente de Concepción Vamos Norte, vamos Norte La gente del Sur de Inca Nación Buenas noches A ver, otro dice Eduardo Dávalos En vivo Bueno, Villalisa presente Bueno, muchas gracias Vamos, republicanos Así también y en muy presente Conzones Te voy a amar Te voy a amar Aunque no quieras Ya no podré Esconder jamás Mis tristes penas Pronunciaré Tu nombre Acerca la canción Aunque mis labios De tanto hablar Se estén cejando Y gritaré A los cuatro vientos Que no me quieres Por eso estoy sufriendo Que te entregué Mi amor Y que te di mi corazón Que luché contra todo Para que fueras mías Y no lo tuve con rara El relojito Coco un sonada Papá besó Mi frente Que bueno Me dijo Buenas noches Hijito Y me apagó La luz Corta Venas Oye Coco Papá se fue Prende la luz Que te Prende la luz Prende la luz Yo ahora Tiempo Que sonido Esta canción de amor Bueno mucha gente Conexión A ver Oscar Galeano César Orlando González Mi amigo aquí Gran saconero Vamos vecino Bueno está descansando Con un espumante rubio al lado A Quecoa Que está viendo el partido El ciclón Que está ganando Dos a cero Saludos hermano Bueno mucho cariño para toda la gente maravillosa Ciudad del Este presente Saludos Ciudad del Este Corta Venas Bueno estamos en Radio Show Paraguay Víctor Hugo Show Música maestro Bueno corta venas Aquí está el ritmo de los abelardos Vamos al ritmo de la lluvia Con los clásicos Que apartado este Estamos en Radio Show Corta venas Sus cortecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Mis lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia ve y dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Mis lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Radio Show Al ritmo de los abelardos Radio Show Las mani mágicas de los noventa De Turo Show Y Líctor Hugo Show No puedo entender Por qué te marchaste Dejando tan solo tristeza y dolor Si tú me jurabas Que mucho me amabas Y que yo era el dueño de tu corazón Pero me doy cuenta Que solo fingías Que no me tenías Amor de verdad Pues lleva tu cuerpo Un alma tan fría Que finque a cariño Para lastimar De tanto amarte Tengo miedo Quisiera olvidarte Pero no puedo Sería más fácil Sería más fácil Llegar al cielo Llegar al cielo Que a tu corazón Corazón de hielo De hielo Los abelardos Eso sí Hernandarias Saludos Encarnación Pilar Misiones California California mi amigo Juan Vicente California California Vamos Paraguayo por el mundo Lalo Yo tengo una novia Que se llama Esther Tiene las permatas Como va a comer Yo tengo una novia Que se llama Esther Tiene las permatas Como va a comer Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho Que te pueden ver Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho Que te pueden ver De tu robo Showman Baru Máquicas De Números Con la minifalda Que se puso ayer Ya nada Nadita Se puede esconder Con la minifalda Que se puso ayer Ya nada Nadita Se puede esconder Ay Esther Ay Esther Saludos Mi gran amigo De Ciudad de Leche Bueno igualmente para vos También gran colega Oscar Galeano Saludos para Patricia Aquí desde Concepción Paraguay Márchale Márchale Concepción Bueno saludos Saludos para Patricia De parte de Oscar César Ajiki Mi querido amigo Un abrazo Igualmente para vos También César Orlando A ver Saludos Guapi Saludos Guapi La ciudad que no duerme Guapi 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 Ahí está Guapi Saludos a mi señora Patricia Gamarra Por favor Bueno saludos de parte Oscar Galeano De Concepción Luciano Fleitas Está viendo el programa Mientras Elizabeth González Pérez También Y mucha gente Más No podía faltar Lalo ¿Verdad? No escucha lo mejor Lo mejor Siempre H Muy bien En la cárcel del amor Me encuentro prisionero De tu corazón Tú me tienes sentenciado Por eso soy esclavo De tu gran pasión Soy juguete del amor Por eso aunque no quiera Soy de ti ¿Qué me importa lo demás? Y sé que yo en tus brazos Soy feliz Esclavo soy Esclavo soy De un corazón De un corazón Que vive preso Entre las rejas del amor ¿Y qué más da Vivir así Darse el perpetuo A que me ven Solo por ti ¿Qué me importa lo demás? ¿Qué me importa lo demás? En tus brazos Soy feliz Esclavo soy Esclavo soy De un corazón 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 Que vive preso Entre las rejas del amor Bueno, qué lindo clásico Bueno, Villeta Ciudad Industrial de Villeta Está presente también Albertis ¿Por qué no olvidar también Los hermanos argentinos Por Clorinda Hermosa Una Nainé Saludos también A la gente de Puerto Garbejo Tenemos seguidores Ahí en frente Por ejemplo Está Pilar Vamos Sur el país Cachajita Cumbia 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 Hoy fue el domingo Entra todo esto ¿Qué más será, eh? Pero a nuestro estilo Señores En la Cumbia Cumbia Radio Show Sí, señor La potencia musical Juntamente con Radio Show Con la Cumbia Juntos Vamos a bailar Vamos a bailar La Cumbia La bailan en Armenia También en la sultana La bailan en Armenia También en la sultana Si va pa'l viejo Calda Si va pa'l viejo Calda Si va para Sofía La cumbia pereirana Si tiene la alegría Si va pa'l viejo Calda Si va para Sofía Si tiene mejor día La cumbia pereirana Si tiene mejor día A pura diversión A pura diversión Víctor Hugo Show El animador Con ustedes Víctor Hugo Show Ahí vamos a bailar La cumbia pereirana La bailan en Armenia También en la sultana Ahí vamos a bailar La cumbia pereirana La bailan en Armenia También en la sultana Y su chupa Víctor Hugo Show El animador Bonita cosa hacer Que tiene Pereira Bonita las mujeres Que tiene Pereira También son las caleñas Una cosa seria También son las caleñas Una cosa seria Bonita son las hembras Que tiene Pereira Bonita las mujeres Que tiene Pereira También son las caleñas Una cosa seria También son las caleñas Una cosa seria Pura cachaca Bueno, pura cachaca Con los cañoneros De Colombia La cumbia pereirana La bailan en Armenia Aquí en Paraguay, la cúpula polirana, la bailan en Armenia. ¡Vamos, seguimos, seguimos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Si me siento cacho! ¡Bueno! ¡Y los que huyen! ¡Cachaqueros! ¡Vamos con los cañoneros de Colombia! ¡A nuestro estilo y a nuestro nivel! ¡A Camagüey le gusta el contrabando! ¡Hay la pachuca que trae de Maicao! ¡A Camagüey le gusta el contrabando! ¡Hay la pachuca que trae de Maicao! ¡Y la ley lo ven enchequeando! ¡Y de pronto Camagüey llevado! ¡Y la ley lo ven enchequeando! ¡Y de pronto Camagüey llevado! ¡Vamos con más saludos! ¡Ever Sánchez! ¡A ver! ¡Rogelio Cantero! ¡Norteñito Galloso! ¡San en sintonía los amigos del norte! ¡A Camagüey le gusta el contrabando! ¡A Camagüey le gusta el contrabando! ¡A Camagüey le gusta el contrabando! ¡Hay la pachuca que trae de Maicao! ¡Ugo de Alía en los controles de BTR! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A Camagüey llevado! ¡Y la ley lo ven enchequeando! ¡Y de pronto Camagüey llevado! ¡La pendeja usted lleva a la calle! ¡Vita y la novia! ¡Para todos los amigos! ¡Cachaquero del primer nivel! ¡Cinco, cinta, cachaca! ¡Es divina ya! ¡Es divino! ¡Incomparable estilo! ¡Nian Deporte TV! ¡Con Víctor Hugo Showman! ¡A Camagüey no te metas con la ley! ¡A Camagüey no te metas con la ley! Bueno, arriba, 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 arriba con el sonido tropical. ¡Exclusivo, señores! Y para el futuro presidente, para el futuro presidente de la República de Paraguay, le vamos a cantar. Arrasa con todo. Oye, arrapa y té. Cita 911. Cachaquero, oye, yo voto a maquinarse. El pueblo, pues, a mi voto a maquinarse. ¡Pacho Cubas! Ay, pacho, contigo yo no me caso, porque tú eres muy borracho, ya te dejé de querer. Ay, pacho, contigo yo no me caso, porque tú eres muy borracho, ya te dejé de querer. Ay, pacho, contigo yo no me caso, porque tú eres muy borracho, porque tú eres muy borracho, ya te dejé de querer. ¡Alegría! 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 fielderos, saludos Víctor Galeano Ramón de Alvarenga ¿Qué tal o me estás dando? ¿Qué tal o me estás dando? ¿Cuánto me lo da? Por veinte pesos Otro dice, estoy trabajando estoy trabajando y viendo su programa buenísimo, dice Ah, y nada Otro nivel pues Pueden contestar con su plama ahí, pueden ver como como si fuera que están viendo Telefutura ustedes, ¿eh? El señor HD Pul, es el de Rayo Show ¿eh? Hace bien, hace bien Víctor Goyó Y ahora no vamos a Estapalmisto, Colombia Allá hay esmeralda ¿Qué? El rey sin corona El abogado Javier Toma Toma Lisandro Mesa con los hijos de la Niña Luz Le vamos a cantar a la Elizabeth Saludos Beto Boqui Más de Plata ahí en conducción Saludos, 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 saludos Elizabeth te comunico amiga mía que conocí tu pueblo y me pareció muy bonito Elizabeth te comunico amiga mía que conocí tu pueblo y me pareció muy bonito Esa esmeralda la tierra de la alegría bañada por río y mar se parece un paraíso Esa esmeralda la tierra de la alegría bañada por río y mar se parece un paraíso El Pacífico la baña El río que lleva su nombre El Pacífico la baña El río que lleva su nombre Son bonitas tus paisanas Y muy amables sus hombres Son bonitas tus paisanas Y muy amables sus hombres Son bonitas tus paisanas Son amables tus paisanas Víctor Hugo Showbump Víctor Hugo Showbump Yo pensé que tú como yo Tenías un sensible corazón Pero tú, tú no sabes querer Porque tú, 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 tú Tú no sabes de amor El amor, el verdadero amor La alegría y la superación Esta vida sin amor no es vida Canta conmigo esta canción El amor, el verdadero amor La alegría y la superación Esta vida sin amor no es vida Por eso vive el amor Víctor Hugo Showbump Compartir Sandro Mesa Con los hijos de la niña Lu Buenos saludos para el amigo Luis El gran amigo Por Republicano Antecovio Luisito Víctor Hugo Showbump Ah La mente de usted Yo he llevado las añitas Inuido Allá, capa y ya Con la cachaca Y cuatro coñadines hermano Proyecta anima Se está animando Proyecta el sonido Como a vos te gusta Aquí en Radio Show Bondamente corregado Miguel Hugo Dalía Y manejando el timón Víctor Hugo Showbump Vengo a darte la buena noticia Que hablé con el suegro Y todo está muy bien Vengo a darte la buena noticia Que hablé con el suegro Y todo está muy bien Los cuñados están todos de acuerdo Te juro mi cielo y la suegra también Ya logramos vencer el obstáculo más imposible Te diré la alegría que me embarga Ni en estos momentos Ahora sí nos podemos casar Lo más pronto posible Y formar un hogar bien bonito Que sirva de flor La Vega Estación Ahora sí nos podemos casar Lo más pronto posible Radio Show Bueno, a ver Y formar un hogar bien bonito Charri, Mato Alberto Beto, dice Bueno, está viendo A ver Raúl Zamudio Y mucha gente que está Enzufadísimo Atrás del Facebook Bueno, estamos contentos Porque estamos un domingo diferente Proyectando La música del ayer La cachaca Que ustedes llaman Que nosotros llamamos Aquí en Paraguay La música colombiana Para seguir en sintonía De Radio Show Claro que sí Con Carlito Ochoa El negro gracioso Bueno, saludos ahí en el bajo En el bajo Están en sintonía Y la gente que se fue No la ha sabido apreciar Según me cuenta la gente Creo que ella está arrepentida Pero ya después del golpe No hay para qué lamentar Si todo esto le ha pasado Porque ella era muy creída Cuando yo la conocí No quería pisar en el suelo Y me ha despreciado a mí Tan solo por el color Tanto que me rechazaba Porque yo oí que era muy negro Y en el fin de la jornada Le ha tocado uno peor que yo Yo soy negrito Pero gracioso De lo poquito Que se viva orgulloso Yo soy negrito Pero gracioso De lo poquito Que se viva orgulloso Probando uno, dos, tres Atención, Víctor Hugo Bueno, el negro gracioso Calito Ochoa y los Papá Upa Bueno, actuando como enfermero Y todo, mi hijo acá Hablejito Anda a tomar tu remedio, mi amor Ahí Sí, señor Anda a tomar tu remedio, Riqui Después del niño Después de bailar Así como ella decía Que de negro no gustaba Hay que pisar El estado Ahí está, mi amor Bueno Esta es la voz de mi hijo, Ricardo Usted es Tito, un gusto más Como ella Como ella Como ella Ahí está de pina Observando nuestro súper trabajo El Radio Show Tito, un vaso más Tengo la diferencia, ¿verdad? Radio Show Acali Sonido Para vos Vamos, vamos, que Vamos, que Vamos, que Vamos, que Es un valle muy Y siempre te cantaré Te pienso en todo momento Tito, un vaso más 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 Cañavera lejos es tarde En feria brinda emoción En el coliseo del pueblo Todos cantan su canción Recortando a la movilidad La Yozou hace bien Totalmente, totalmente Hace bien A Cali yo no olvidaré Sus brazos unidos Saludos a la gente de Villa Ayes Saludos Remancito Así también saludamos A la gente de A ver el Chaco María Luisa Abogado Benjamina Cebal Hacete cargo Segundo auto Ahí está, haces de cargo Segundo auto Una inyección para ustedes Hacen fiesta ellos también Ahí en Formosa Ya hubo la agua sucia Ya hubo la agua sucia Ellos le meten pues La bailanta De repente los clásicos Que nosotros llamamos Clásicos tropicales Los temerarios La, los rehenes Y eso Esto no sé si es Cauta de ellos Ahí en Formosa O puede ser Puede ser también Ah, pero no me estáis Tau y pata La música Además que es tu chayo Allá No, jodido pues Estos tipos de música A ver Mi vida debe continuar Aunque era lejos de ella Yo me encuentro Que mi vida tiene que seguir Acabo ya de estar Estos van yendo Más golpeatando La pensación Alí Y se marchó Y muy jodido Me dejó Con su traición El corazón Me destrozó Porque las heridas Las llevó Aquí en el alma Donde tanto duelen Aunque no se puedan ver Porque las heridas Las llevó Aquí en el alma Donde tanto duelen Aunque no se puedan ver Bueno, a ver Carmelo Lescano Hoy está Carmelo Saludo especial para vos Toda la familia También linda familia Que tenés Carmelito Mi amigo Del antaño Fuerza Carmelo Y para el Yankee Yankee ¿Cómo le podemos llamar Otro querido amigo Julio Yankee Yankee Bueno Carmelo Saludo especial Ahora justamente Me está escribiendo A través A través De mi Whatsapp Pero Mi amigo Saludo Saludad pues En vivo Dice Fuerza Un saludo Un saludo especial Para mi gran amigo Carmelo Lescano Y a tu linda familia Fuerza y ánimo También Gran amigo Caro amigo Del antaño De Víctor Hugo Showman Carmelo Lescano Eeeh Ustedes Naban de Manduá Mañana Comen el lunes No Lejos de maje Meja que los Tres hermanos Vamos a ver El recuerdo No, no oye nada, ¿eh? Esto hubo soma. Vamos, proyecta el sonido para ustedes. Radio Show, ¿verdad, Ricky? Radio Show hace lleno. ¡Alegría total! ¡Víjale! Armando Hernández. Y el Azulejo. Vamos para la cachaca, Ricky, ¿eh? Y los cristos mal de la nave. ¡Vamos! Eso, arreglo, arreglo con el sonido. El Azulejo es bonito, de verdad. Canta con preciosidad. Su trinar se oye muy lejos. Yo conozco el Azulejo. Es bonito, de verdad. Canta con preciosidad. Su trinar se oye muy lejos. Su piquito bien parejo. Su plumaje bien bonito. Este color azulito, pequeño su cuerpecito, que a todos deja perplejo. Este color azulito, pequeño su cuerpecito, que a todos deja perplejo. Yo conozco. Radio Show. Radio Show. Todo el monte se embellece cuando el Azulejo canta, diciendo con su garganta lo que ya no se merece. Todo el monte se embellece cuando el Azulejo canta, diciendo con su garganta lo que ya no se merece. Y en el cantor se parece al bonito Ruiseñor. Porque entona con primor y su orgullo ser cantor de los que muchos carecen. Clásico de clásicos. Porque entona con primor y su orgullo ser cantor de los que muchos carecen. Clásico de clásicos. Clásico de clásicos. Cumbia, cumbia. Grande, Carmelo. Ale, salud, salud, saludo, mi amigo. Salud, salud. Vamos, Carmelo. Aguante la O. Aguante la O. Está vibrando la gente. Está vibrando. Por eso nosotros estamos contentísimos también, ¿eh? Un trecito ya va, ¿eh? O puede ser el número cuatro, ¿verdad, oído? Bueno, Aniceta Molina, exclusivo, señores. Suena. La Chaquina. Estamos en Radio 8. La Chaquina. La Chaquina. La Chaquina. Víctor Hugo Showman. Música maestro. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay Consuelo, ven dame la pruebita, Consuelito Ven dame la pruebita de tu boca Qué dulce y sabrosita de tu boca ¿Cómo está mi amigo? Junior Cristaldo Hola tío Víctor Hugo Buenísimo Junior Rocío Coronel, hola desde El Palomar, Buenos Aires Argentina, saludos Gracias Rocío Soy Chena, saludos desde Luque Vamos Luisito, vamos Luisito, vamos Luque Vamos eh, revienta los mensajeros A ver, Criscar Con descuento 50%, claro para empezar Ay papá, yo te sé Ay papá, yo te sé A ver, Criscar Va a salir ahí cuando, cuando están lavando Cuando empieza a laburar ahí abajo el auto Entra, entra por ejemplo No, arrancando con los focos quemados Y sale por ejemplo perfectamente Díaz, va a salir todo ahí en la pantalla ¿Eh? Dale pues ya ¿Qué quiere más, Huguito? ¿Qué le vamos a decir más? ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere más? Así podemos convencer al cliente Ah, no, 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 Huguito Se dio De ahí a votar De ahí a votar Qué bueno Vamos, saludos a mi amigo Cristian Que siempre me apoya él ¿Eh? Ay, Consuelito Estela Duré, mi amiga Es norteña de corazón El brujo De los cadetes Tío, por favor Si no hay problema, Junior Hola, ¿qué tal, Victor? ¿Todo bien? María Luisa No, lee, mi amigo Que es amigo No, me castigo Conoce María Luisa Va, digo ya Uy, me la cerveza Usaina ¿Eh? O, o, o Oye, no falta Tata Cuay Oye, no falta Freezer Oye, no falta La cerveza Oye, no falta Tata Cuay No, no, no La cerveza más fría Está en Bodega Angie Ahí en Bejamina Cebal En la bodega De mi amiga María Luisa Abogado, ¿eh? Vamos Vamos, Luisito También Fuerza que Fuerza que No Tremenda la diferencia Abogado La cumbia Poblarina Esto Así se toca La cumbia Poblarina Así se toca Oye la zona Así se toca La cumbia Poblarina Así se toca Oye la zona Con sus tambores Lleno de alegría Entra mi coro Repitiendo va Con sus tambores Lleno de alegría Mientras mi coro Repitiendo Vamos todos A cumbia Vámonos 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 ¿Qué hago yo con mi mujer? Ella me quiere dominar Cuando yo llego borracho Ella me quiere pegar Me va cogiendo del pelo Y me tengo que agachar Ella me lleva arrastrando Y palomedan en solar ¿Será que me cree tonto? Sí señor ¿O cree que yo soy un bobo? Sí señor ¿Y me volverán a pegar? Sí señor ¿Si me ve doblando el codo? Sí señor Y aunque sin agua Diez chicos Puedes tomarme con esta mujer O mi nombre Y cuando voy a salir Ella desde muy temprano Se pasea por la casa Con un carro que en la mano Ella dice si te vas Y vuelves aquí borracho Cuando yo te vuelvo a dar A mí te pongo los cachos ¿Será que me cree tonto? Sí señor ¿O cree que yo soy un bobo? Sí señor ¿Y me volverán a pegar? Sí señor ¿Si me ve doblando el codo? Sí señor Hágale pues a ver Maruja ¡Hombre! 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 ¿Qué hago yo con mi mujer? Ella me quiere dominar Cuando yo llego borracho Ella me quiere pegar Me va cogiendo el pelo Y me tengo que agachar Ella me lleva arrasando Y palo me da en el solar ¿Cómo viene? ¿Será que me cree tonto? Sí señor ¿O cree que yo soy un bobo? Sí señor Y me volverán a pegar Bueno seguimos con los mensajes A ver Charlie Clorinda ¿De dónde Son millonarios? Mario ¿Va a haber millonarios? A ver A ver Clorinda ¿De dónde son millonarios? Bueno A ver Blanca Romero Palio Presidente Sí señor No hay dudas No hay dudas No arrastra Casi ya Me comencé Y nadie Amigo No no Jaimonde Guido ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste? Bueno ya Jaimonde Vamos a ver Criscar O sea Vamos a dar la televisión O sea No dos veces Dos veces O tres, cuatro veces De mandarle Vamos a meterle Criscar No Jaimonde Eber Penayo García DJ Danny Guerrero Me va corriendo del pelo Y me tengo que agachar Y ya me llevan Para que me gane sola ¿Hay gusto? ¿Hay gusto? ¿Hay gusto? ¿Hay gusto? ¿Cuándo le hay gusto? Ve a placer Yémonos ¡Ay, sea! No, Jaimonde ¡Glor de Amapolita! Lo nada que ver Bueno, proyectando sonidos para ustedes Víctor Hugo Showman MTR Hugo de Alía Tienes tu cara bonita Linda Flos de Amapolita Tienes tu cara bonita Linda Flos de Amapolita En tus ojitos me fascinan al mirar Me adivina que yo voy a enamorarme De ti, morena Yo nunca voy a olvidarme De ti, de ti Las cosas que quieras darme El show de la radio No te quieres afuera En tus ojitos me fascinan al mirar Eres La amapolita Que a mí Siempre me has gustado Eres La amapolita Que a mí Siempre me has gustado Te guardo dentro de mi corazón Y el beso que me ha dado tu boquita Aquí lo tengo Y solo yo me lo quita Vestir y defender Linda flor de Amapolita Bueno, linda flor de Amapolita Los nada que ver Con los sonidos Que nunca pasan de moda Mi amigo Junior Cristaldo Que está conectado ahí todavía En Bopuda Loca de Tienare Conectado A la escuela A la vaina A la escuela Junior Cristaldo Bate cojo No me acompaño Bopuda Junior Serata Aquí yo tendré con los clientes La casa al mano Manos Bye Víctor Wosho Juntamente con Ricardo Miguel Hugo de Alía Showman En BTR Esto es Radio Show Paraguay Muchacho se como un tabaquito Ese muchacho se como un tabacón Cinco de tabaquito Tremendo vacilón Con ese tabacón Me siente muy machito Llegó una tarde donde su papá Y se puso a bailar un son Su mando fue capaz Que su papá lo expulso Sinvergüenza Bandido ¡Fuera! Me tiene casi loco No lo puedo soportar Me he pegado poco a poco Me siento ya yo ya Tengo media roba Eso ya no es nada El muchacho me la dobla Pero ya se lo fumaba Ahora se la madre La fuma y se la toma Junto con el padre Van volando en una escoba Tienen dos hermanas Que la fuman a la moda Una de la verde Otra de la mona Para repinar Se lo hacen con destreza Dándose a su toque Con cigarros Con cerveza Emburros viejos Van a parar Emburros viejos Van a parar Emburros viejos Van a parar Bueno el tabaquito Tabacón Tabaquito Tabacón Tremenda la diferencia Porque estamos en Radio Show Hace bien La musicalización De la cumbiamba El programa Que me hace sentir feliz Atención 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 En Radio Señoras y señores De lunes A viernes De veintiuna A veintitrés Por la ciento uno Punto siete Emboscada FM La pachanga Se llama El programa Ahí con Mariano Sí señor La pachanga Se llama Lunes a viernes Y trabajamos A full Ciento uno Punto siete Emboscada FM Y los sábados También Impresionante Los sábados De doce Del mediodía Catorce Dos horas Que tenemos un programa Y especial La pachanga Sí señor Siento uno Punto siete Todo tercer departamento Arrasa con todo El mejor sonido La sabrosida Anda y estira No te metas En otra vaina Vení pues acá Subite Subite con nosotros En Radio Show Con la cumbiamba De categoría Estamos saliendo De Paraguay En esta cumbia bonita Mi alma todita está En esta cumbia bonita Mi alma todita está Se llama La sabrosita Y así la hice Para bailar Se llama La sabrosita Y así la hice Para bailar Hey And Hey 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 של Ce Hey Víctor Hugo Showman Víctor Hugo Showman El animador De las parejas que quedan Aquella me gusta a mí De las parejas que quedan Aquella me gusta a mí Bailando la sabrosita Seguro negra te haré Bailando la sabrosita Seguro negra te haré Ey, 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 ey Ey, ey, ey Tue pa'é Ey, 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 ey Ey, ey, ey Tue pa'é No lo vas a poder creer Víctor Hugo Showman Conozco una chica que me hace feliz Pero es muy flaquita Graciosa y sutil Si anda en bikini Sus huesitos son Una marimbita con alegre son Me dicen mis cuates Que abandoné ya A mí te empele Que flaquita sin par Pero me fascinan Sus huesos tocar No es una marimba Es su costillarra La calaca, la calaca La calaca, la calaca Silica y flaca Con cariño Así le digo Ay, saltaba silica y flaca La calaca, la calaca La calaca, silica y flaca Con cariño Así le digo A la dueña de mi amor Y yo conozco una nena Que cuando se mueve parece Se va a desarmar Radio Show Muevan los huesitos Y a gozar todo mundo Radio Show Radio Show Radio Show Conozco una chica Que me hace feliz Pero es muy flaquita Graciosa y sutil Si anda en bikini Sus huesitos son Una marimbita Con alegres son Me dicen mis cuates Que abandone ya Mami tempele Que flaquita sin par Pero me fascina Sus huesos tocar Pues una marimba Es su costillarra La calaca, la calaca La calaca, la calaca Silica y flaca Con cariño Así le digo A esa chava Silica y flaca La calaca, la calaca La calaca Silica y flaca Con cariño Así le digo A la dueña de mi amor Con ustedes Víctor Hugo Showman Con ustedes Víctor Hugo Showman La calaca, la calaca La calaca, la calaca La calaca, la calaca El arte se pone El arte se pone Un vestido morado Sale a ver Se encuentra Un enamorado En el cole sale Con vestido rojo Se va para el centro A calmar el toco Esa chica tiene Solo siete vestidos 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 Una ventaja Una ventaja Saludos a la gente de Arroyos Arroyos y Cisteros Saludos a Rosana Ruedes Contreras Que nadie se siente Vamos Rosy Vamos Rosy A bailar A bailar Cielito Luján Saludos Cielito Luján Arroyos y Cisteros Del Carmen Presente De Padre Pelococú A ver, móvete, móvete De Padre Pelococú De Padre Pelococú De Padre Pelococú De Arroyos y Cisteros 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 Si por raza de nacer Como la quinta y voz Hace de fiesta Hace de fiesta Con su honor Por gloria Lo hará con fe Y si conquista La corona Todo lo hizo El de Padre Pelococú Será grande Para el señor Víctor Aquí está Cumbia Me mollaron Dáginas Con su señor Víctor Cumbia Siempre Número uno Aquí está Blanca Romero Cien por ciento La cumbia De señor Vela Con los Guachalaco De Colombia Bueno Sonido impecable Radio Show La cumbia Se hace sentir feliz Así porque el sonido Dale Acá andá Dale Vamos a bailar El clarinete Cobre Vamos a bailar El clarinete Cobre Que vaya el señor Vela Levanto los acordes Que vaya el señor Vela Levanto los acordes Baila Micaela Con el señor Vela Va bailar La cumbia Maestro de escuela La cumbia De Colombia México Llegó Para el señor Vela Se la traigo yo Para el señor Vela Se la traigo yo La cumbia De Colombia México Llegó Para el señor Vela Se la traigo yo Para el señor De la traigo yo Tito Sopa Rica 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 la cumbia Con guayaracos De Colombia ¡Berga! Víctor Hugo Mira que viene ahí Ahí viene el deseo Ojalá El sonido El sonido Vamos a bailar El carinete Cobre Vamos a bailar El carinete Cobre Que vaya el señor Vela Levanto los acordes Que vaya el señor Vela Levanto los acordes Baila Micaela Con el señor Vela Baila Micaela Con el señor Vela Baila Micaela Con el señor Vela Con los guachalacos Bueno muchos saludos A la gente maravillosa Que están en sintonía De la República del Paraguay El mundo también Los compatriotas Por Europa Francia Presente Bueno Luis Sosa Desde Natalio Itapúa Buena música Escuchando Bueno vamos Vamos Luisito Sosa Natalio Itapúa Joaquino Pereira Está bien Blanca 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 Romero Está bien A full A full A full A full Cumbia Eso Bailamos Bailamos Esa es la buena Lupe Víctor Hugo Show No ¿Dónde? Víctor Hugo Show El animador Exclusivo señores La Agüera Lupe Ale, ale, ale La Agüera Lupe La Agüera Lupe Cuando va a las fiestas Cuando ella baila Es la sensación Es locura Todos los hombres Quieren bailar Con ella Los aporotas Lo pone Sin cordura Y es que esa agüera Viene a todo Bonito Esa agüera Lo mueve Todo muy rico Menea muy bien Su cadera Y cintura Y se menea Con sensualidad Y graciosura Todos quieren bailar Con la Agüera Lupe Todos quieren gozar Con la Agüera Lupe Porque ella sí lo mueve Lo mueve Y lo venía bonito Bueno, con tu cuerpo Sí Así 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 Con la Agüera Lupe Lo mueve Lo mueve Bueno, Joaquín 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 Torres También está viendo Bueno, muchas gracias a la gente Que está enviando su mensaje A través del WhatsApp Pero también Lo pone contentísimo Saludos a la gente de Santaní Bueno, saludos a la gente de Santaní Bueno, están están hilados Están presentes Laburando Y en buena compañía De Radio Show Con nuestro like A través de OBS Eja La pendeuta Ya Ya van a cañar Y que está enoito Víctor Hugo Soto Y el animador Totalmente De Gracie Mel De Gracie Mel Bueno, escucha tampoco esta música Es bohue Es bohue Te ujey Te ujey Soy rencorista Desde el momento En que vine al mundo Quisiera recordarte Pero el rencor No me lo permite No creas que yo Te voy a seguir Brindando tributos ¿Acaso no recuerdas Las injusticias Que cometiste? Hay un dicho popular Que es la verdad De la vida Y a cualquiera Se le dice Sí, señor Entre chanzas Y de veras El que pega Se lo olvida Pero el golpe A no se acuerda El que pega Se le olvida Pero el golpe A no se acuerda El que pega Se le olvida Pero el golpe A no se acuerda Y eso es lo que le gusta A la nena Mejía La soberana De los papagutas 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 ¡Uy! ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita ¡Ew, hey! Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se presina y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se presina y besa su medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa, alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré 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 Mira, mira, mira Con los corraleros más aguales Y ahí de Cerro... Con Cerro... La Cerrita Pico, su Frita Mande hoy ¡Qué! 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 Bueno, nosotros estamos viendo el partido también! Y observando acá... Algunos, pues nos tienen, por ejemplo, para ver... ¡Ahí está, eh! ¡Eso! Y esto va... ¡Qué! Muy especial para las trayaquitas o mamás La mujer, cuando está soltera, está en la locura, le gusta la rumba Le gusta la moto, se pinta los ojos, anda como un carro bajando sin freno Pero en uno de esos movimientos, llega un hombre bueno, le quita el meneo Y entonces ya deja la calle, la rumba y el bonche Y se entrega de lleno a su compañero No te apartes del dial, no te apartes del dial Y el peligro está... Por cuando os... Cuando lo pierdes... Con tanta dulzura... Empieza a decirle a su marido... ¿Cómo le cantamos? A ver... ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, jodido con la... Cuando la mujer te pide, por ejemplo, me voy a ir a la peluquería Te dice, por ejemplo, me voy... Hacemos un peinadizo Me voy a ponerme linda ¿Para qué linda? Te dice el marido Para vos, mi amor Y por eso es lo que los hombres... Duda tanto de las mujeres ¿Vamos a dónde? ¿Vamos a dónde? ¿Cómo la mujer no puede andar sin el hombre? ¿Verdad, huido? Ay, papi... Vamos a ver, voy atrasado, está escuchando mi voz Mi hijo acá a mi lado, controlando todo y escribiendo Pero ahora va a escuchar Lo que sí que es un minuto, por ahí tarda para escuchar Acá a mi lado nomás, pero con su vehicular, pues se concentra el trabajo Pobre papito Chao Escucha, 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 escucha por la mujer Y sale a la calle Por allí se encuentra ¿Con quién? Aquel viejo amigo Ah Estudio con ella Ah Entonces la invita ¿Dónde? A la discoteca Y el pobre marido Trabajando tranquilo No, a full on, va a poina La mujer es como la cometa Si tu leche a pita Se eleva, se eleva, se eleva y se aleja No, hay que controlar la mujer Como la cometa Si tu leche a pita No es como el hombre, por ejemplo Buenito Oh, un mando Cahuilla Oh, tú se te cae Cahuilla Pero hay otra historia ahí La mujer no sale para tomar Se van Se ponen lindas Y se van a A rumbear por ahí Pero No falta Ya Puedo lo invitarla Te cuidas, amigo La bendecida La bendecida Al César Lo que es del César Y a los gachajeros Cachar Ya ves, Euguito Bueno, ganó Salvo Borteño Tres, dos Bueno La pillita La pillita La pillita Que muchacha Tan bonita La pillita La pillita Que muchacha Tan bonita Juan Piña Tiene una hermana Que le llaman Portorita Pero como ella está linda Yo le llamo La pillita La pillita La pillita Que muchacha Tan bonita La pillita La pillita Que muchacha Tan bonita Yo le digo A Carlos Pilla Que quiero ser Su puñado Yo me muero Con la niña De los ojos Adormitados La pillita La pillita Que muchacha Tan bonita La pillita La pillita Que muchacha Tan bonita Bueno Vamos a jugar A la pirinola Bailando Cumbia Con la sonora Gigante La pirinola La pirinola La pirinola Es un jueguito Que emociona La pirinola La pirinola Es un jueguito Que emociona Una vez Una vez se gana Otra vez se pierde Pero esas son cosas De la suerte Por ejemplo A Teresa Le tengo que ponerlo No solo una Sino dos veces La pirinola La pirinola Es un jueguito Que emociona La pirinola La pirinola Es un jueguito Que emociona Si te sale Pongo uno Si te sale Te pones Si sale Todo Todo Es el que más Recoge La pirinola La pirinola Es un jueguito Que emociona La pirinola La pirinola Es un jueguito Que emociona La pirinola La pirinola Arriba Al César Lo que es El César Y a los Cachajeros Cachaca Cierro Cachaca Cuando la gaita Suena La gaita Solterona Se me quitan Las penas Porque está Sabrosona Vámonos Con la solterona Vámonos Que está Sabrosona Vámonos Con la solterona Vámonos Que está Sabrosona Allá 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 A gozar La solterona Con la buena Movimiento Movimiento Con la pura diversión Llegó también La reina De la casa Por acá Bueno Saludos Para la licenciada Miria Alonso También Arduo trabajo Mi amor Estamos en vivo Estamos en vivo Y en directo Marcando la diferencia Con alegría Con ritmo Con mucha buena onda Con la gran banda Dinámica Jajaja Vamos 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 Saludando Hay más saludos Hay más saludos A ver Buenas noches Víctor Hugo Desde Buenos Aires Te veo Está de viento Música Guasquín Correa Julio Salacho Hay un amigo Hugo Osvaldo Fariña Excelente Bueno Muchas gracias Daniel Rojas Pedro Cardoso Hola Presidente Hola Presente Dice Hola Presente Dice Bueno No hay problema Saludos Gracias Bienvenido Pedro Cuque Flor Julio Salacho Bien ahí Bien ahí Dale Dale Salacho Dale Salacho Bueno Y Pum Pacheco Apeinense Bueno Como despedimos Ya Cuando ya estamos Cuando ya estamos Para cambiar de carpeta Porque exclusivamente 100% Una con la 28 Feliciano Morel Vaya en duda ¿Qué podemos escuchar Si me escriben por ahí Si usted por ejemplo Quiere escuchar algún Tipo de música Dale 10 minutos más De regalo De regalo Venga ¿Qué problema? Vamos Vamos Que Vamos Que Bueno A ver Este Este por ejemplo Voy a pasar Este por ejemplo Voy a pasar Este voy a pasar El Tropicombo Venezuela Sí señor Falso juramento No hay problema Qué linda que está Mi amor Viniste más linda Hoy mi vida Vení un bote A ver un bote Abre ahí la cortina Aguito Le díame Mi señora Eso Dale Comprende Usted no sabía Que el honor De un hombre Usted lo manchó Qué recuerdo Señores Qué categoría Estamos en Radio Show Cachaca Es paraguayo Fíjate que allá En el cielo Dios te está mirando Y te va a castigar Fíjate que allá En el cielo Dios te está mirando Y te va a castigar Bueno recuerdo Señoras y señores Y por qué no También como broche De oro Como broche De oro No podía Estar ausente Mi hijo Quiere hablar Me dice acá No vale Y tiene razón Una hora ¿Cuándo estás hablando Diciendo Por ejemplo Porque una hora Y media ya Y no le doy paso A mi hijo Hola Ricky ¿Cómo te va? El micrófono es tuyo ¿Qué tal Ricky? Hola Hola ¿Qué tal Ricky? Bien ¿Qué estás haciendo Ahí en la Estaba Viendo la tele O O qué Estaba viendo ¿Y por qué? Mañana por ejemplo Que vas a Te vas a Escuela ¿Qué hora Te vas? ¿Eh? Temprano ¿Cómo se llama Tu compañera Que estaba De cumpleaños Larisa O Marisa Larisa ¿Verdad? No ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Tu compañera Tu compañera Que estaba De cumpleaños Larisa ¿Sí? Felicidades Larisa Saludos a Jesús A Víctor Y a Hugo También Bueno Eso ¿Eh? Alessandra Alessandra Saludarle Alessandra Tengo que escribir Ponemos los socios El mismo Oquito Suba Acá Escribirle acá Para que salga Y tirame en el plató Alessandra Felicidades De parte de Ricardo Miguel Famosísimo Mi hijo En la escuela ¿Verdad Ricky? Ese por ejemplo Hay que poner acá Nomás Saludos a Alessandra Que pase bien Felicidades Saludos Acá Los socios del ritmo Ponemos ahí Porque no 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 Alcanzo Fue acá Vos no Vas a salir En la tele Y poner acá En el sonido Acá 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 Los socios del ritmo No 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 Los socios del ritmo No escribí papá L-O L-O Un sentimiento Hay que poner Porque su música De caro Y no Si ella se vaya Y el Vos sabes Allá El diva está No 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 Allá El primer El primer S Es tirar el plató Este pues Es su música Su música Pues este Eh Poner Estamos viendo ¿Verdad? Estamos Estamos en el aire ¿Cómo se llama Canta música Mi amor Bésame Amame Cántame un poquito Bésame 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 Amame Amame Quiero verte a ti Quiero verte a ti ¿A quién le quiere ver? ¿A quién le quiere ver, mi amor? ¿Eh? ¿A quién le quiere ver? Vamos ¿Eh? Decíme, ¿a quién? Bueno, saludos a mamá ¿Qué? A mami Saludos a mami Saludos a mami Saludos a toda la gente Gracias Bueno, saludos ahí En la cámara Y ya está allá Bueno, bueno Gracias, eh Bésame 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 Amame 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 Bueno, seguimos Ay, ay, ay Ya está convertido Ya, oído Se completó el show Bueno Voy a leer acá Los últimos mensajes Ya cortamos ya Bueno Eso Feliciano Ya está allá Salvador Vera Buenas noches Víctor Hugo Showman Espartaco Tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor No hay problema ¿Tiene la demanda? Los amigos Te van con Ajá Pues ya Ya, ya Dos, tres Música Ya corta Los socios del ritmo Busca Chacero Busca Chacero Chacero Basta No hay tonterías No somos niños Para el amor Vamos A amarnos ya Completamente Hasta el final Bésame 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 Amame 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 Ya Quiero meterme En tu cuerpo Bañarme Completo Llenarme De ti Bésame 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 Amame 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 Ya Quiero Jundirme Contigo Y en un solo abrazo Poder ser feliz Deja que te acaricien Tocar Tocar tu pelo Tocar tu pelo Sentir tu amor Eso Amame De tal manera Bueno eso Presidencia a los socios del ritmo Con tu relación Amame Bésame Bésame Sin problema Le preparamos Completito Con el Frenry Y todo Ya Un super promo Que estamos haciendo Esta semana El de libre El problema El de libre Da por ejemplo Otro precio Si ustedes quieren Por ejemplo Hasta las puertas De sus casas Si están en En Asunción O Departamento Central Sin problema Baratísimo Si están en el interior También les enviamos Por una de encomienda Pero el de libre Lleva hasta Los cales De otro precio Pues me Pueden inscribir A través del 0971 129 409 Y le enviamos El super Vendry El sello De Víctor Luzoma Totalmente Carpertado La música De todos los tiempos Sin problema Su majestad La Cumbia Este es Pastor Lobe Amigo Esperando Tu amor ¿Por qué no Quieres que yo Te diga De que te amo Si eso No es mentira Si de esa amiga Eres la consentida Piénsalo un poco Porque no hablamos Sé que eres niña Y estás estudiando También sé que nunca Te han maltratado Dicen el regaño De tu familia De tu papá O de tus hermanos O de tus hermanos Piénsalo mi niña Piensa bien Y nunca me niegues Tu querer Piénsalo mi niña Con razón Y nunca me niegues Ese amor Prendiste la llama De la esperanza Y el tiempo pasa Del corazón Ayer me dijiste Que había un momento De sentimiento ¿Cómo? Para este amor Héctor Sosa Hoy el cintín El amor El despierto Solo esperando Animador Bueno, Huguito Excelente trabajo Espectacular Espectacular Huguito Bueno, me despido De todos ustedes Pórtense bien Mañana lunes Hay que laburar Como siempre Por esta pasión Me muero yo Me toca a mí Con muy buena onda Aumenta el trabajo De la cumbiamba El sello de Radio Show Paraguay Que les habla Víctor Hugo Show Animando Ricardo Miguel Hugo Edalía Showman En BTR Bueno, la conducción Dirección Ereerea Víctor Hugo Showman Es el amor Bueno Ahora voy a Empezar La gente que me Me escriben todavía Con la grabación Sin problema Vale Me despido Con esta canción Alcides Díaz Hasta mañana Chao Chao Me siento tan seguro De quererte Porque sobre todo Tengo que adorarte No hay en el mundo Quien pueda contenerme Lo verás Que nunca, nunca Voy a terminar De amarte Y no sé Por qué lo dudas Linda, mala Si me quieres Con decir Que no te quiero Si tu mente Grabara mi pensamiento Aceptarías Que no te miento Y no serías tan desconfiada Que estás tú Dejando al ámbito Del mundo Que mi Dios Le quite la luz A mis ojos Que mi vida Termine ya en un segundo Si me he pensado Olvidarte O cambiarte Por antojo Los éxitos Siguen Llegando Revanta el número Profesionada Mientras tenga la mirada Fascinante De tus ojos Ay amor mío Como te adoro Darío Gómez Oye como llora La corteo Era más fácil Que el sol pierda Su lumbre O secarse el agua Del inmenso mar Es más fácil Que este mundo Se derrumbe Que yo cambiar Mi costumbre Para dejarte De amar Te prometo Ser tu amor Único dueño Porque yo también Por ti Lo mismo haría Si por otro amor Lejaras de quererme Te aseguro Que de pena Mi vida Terminaría Que ese oscuro Esca para mí Todo el mundo Que mi Dios Le quite la luz A mi sol Y mi vida Termine ya en un segundo Si he pensado Olvidarte O cambiarte Por antojo Que mi vida Termine ya en un segundo Si he pensado Olvidarte O cambiarte Por antojo Yo te juro Por pasión desesperada Que de amarte Te he calmado Dicen vos Yo te juro Por pasión desesperada Que de amarte Te he calmado Dicen vos En mi vida Estás muy bien Posesionada Mientras tenga la mirada Fascinante de tus ojos En mi vida Estás muy bien Posesionada Mientras tenga la mirada Fascinante de tus ojos Mientras tenga la mirada Ciencias